Yoli, entonces cuéntenos cómo eran los manglares. Pues el manglar de lo que yo ya tuve uso de razón, de mi acuerdo, no era así como está ahora, porque antes era, ahora está más distinto, está más destruido. Antes había árboles inmensos, grandes, sino que ellos los acostumbraban a cortarlos y les sacaban la cascarita de encima, entonces ellos les llamaban cortetas. Había una empresa aquí en Tumaco que eso lo transportaba, en esa corteta. Otra de las causas de la depredación del manglar ha sido la cría de camarón en cautiverio. La avalancha de las camaroneras desde hace cinco años dejó como consecuencia la devastación de 2.500 hectáreas de bosques de manglar únicamente en el área de Tumaco. Era, porque me gustó, yo me enamoré de él, vivía enamorada de él, me trataba pues un poquito más o menos, cuando pues estaba en condición pues me trataba bien. ¿Y cómo es que la traten bien? Pues que no lo maltraten a uno, ya de ahí él me maltrata a mí. Pues ya después no le estuvo a amor. Ya de ahí tenés que que cambió la muerte con todo. Pues yo creo que un hombre que sepa amar comprende a la mujer, es cariñoso, como decía Tomás, es un hombre que sufre con los problemas de su mujer, se comprenden, los comparten, los comentan, y luego le buscan una solución. Y viven feliz, viven tranquilo, mi hija esto, mi hija lo de acá. Y no tienen contiendas a cada rato. Yo creo que así un hombre, un hombre que sepa amar, lo demuestra. Pues yo me enamoré de Juan, de Francisco, él llama Francisco. Pues una noche que tuvimos, tuvimos una última noche así. Y él llegó, le habíamos amanecido en un cadáver, ¿no? Y él llegó. Y me dijo, usted me gusta. Y yo también. Así nos juntamos. Usted me gusta. Yo le gusto. Nos juntamos, pero él en ese tiempo sí era bueno. ¿Han venido a Felicito o recién venido? Era cariñosito. Bueno, que él es cariñoso, ¿no? Y no que él tiene como horas. Y después ya queda así, vuelta, bueno. ¿Y hace cuánto vive con él? Diez años. ¿Y es feliz? ¿Sí? Soy feliz. Porque ya no tengo más otra alternativa de salir a buscar a otro, ya estoy vieja. Pienso yo que el amor es bello. Cuando se quiere de vera. De vera, de veramente, es bello el amor. Si yo no le tengo amor a un hombre, no puedo vivir con él. No, no puedo vivir con una persona, siendo dos enemigos no pueden vivir. Entonces yo vivo un hombre por amor. La modernidad ha cambiado súbitamente el paisaje de los pequeños mundos, de los sistemas ecológicos, de las organizaciones sociales, económicas y culturales. Un poco menos de cinco siglos separa a nuestro tiempo de la llegada de los hombres del África. La gente de los manglares podría regresar a ellos como extraños o confiando que la modernidad utilizará su conocimiento y su energía como semillas de una nueva civilización, donde puedan viajar por la encenada, anclarse y germinar como la flor del mangle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!